De peligrosas rachas de en torno a 150 kilómetros por hora lo que sufrimos ayer. Y ahí son las 5 de la mañana del día siguiente y ya ahí podemos irnos. Ha cambiado el viento, hay más olas, está todo más revuelto, incluso está nevando. Se nota que nos estamos acercando ya a la Antártida. ¿Cómo está el tema, Nico? ¿Salimos, no salimos? Mira, de momento ya tengo la autorización de prefectura y ahora lo único que jode un poquito es que tenemos 9 nudos con rachas de 20 pegándonos de la banda contra el barco de al lado. Así que vamos a ver cómo sale la maniobra de desataque. Depósitos de agua, todo en marcha, ¿no? Depósitos de agua cargado, gasol cargado, comida cargada, gente cargada. Así que ya nos vamos en cualquier momento. Bueno, pues la verdad que estos primeros días son un poquito duros porque vienen dos bajas presiones y entonces vamos a tener que ir hacia la Isla de los Estados y esperar a que tengamos buen ambiente para poder ir hacia la Antártida. Yo creo que en dos o tres días, porque aquí el tiempo cambia muy deprisa, podemos llegar hasta la Antártida. Por el Bigel además vamos a favor porque siempre sopla del oeste y entonces vamos a disfrutar de navegar a vela y en la Isla de los Estados os va a encantar y ahí esperamos un poquito y a por la Antártida. Ahora sí que sí, después de este retraso por diferentes motivos, la expedición ha comenzado y nos dirigimos al continente blanco. Estoy realmente emocionado por haber zarpado. Estamos en el canal de Bigel, así seguirá siendo durante las siguientes decenas de kilómetros. Y aún así el tiempo es bastante adverso, vientos fuertes como estáis viendo, el mar está muy picado. La particularidad de este caso es que esto es lo mejor que vamos a ver probablemente hasta llegar a la Antártida. De ahora en adelante las cosas no van a hacer más que empeorar. Olas más grandes, viento más fuerte, aún no nos hemos puesto estos parches cutáneos, sí nos hemos tomado una biodramina por si acaso. Y os voy contando, vamos cómo va todo por ahora. Lo bueno del viento es que vamos en un velero y esto nos favorece, está anizando las velas. Para aquí, quienes han navegado están más acostumbrados. Se podría decir que me estreno en mar adentro con el paso de Drake. A partir de estos momentos, siempre que una persona esté encubierta, con chalecos salvavidas, si puede ser, con la línea de vida. Bueno, no sé si ha sido efecto de la biodramina, pero me tumbo un poco en la cama y me he dormido como cuatro horas. Madre mía, el mar eso sí está muchísimo más calmado, pero muchísimo más calmado, también hay mucho menos viento. Y hemos llegado a una zona en la que hay una pingüinera, creo que vamos a fondear por aquí cerca y si la pingüinera la veremos mañana. Me han despertado corriendo porque parecía que había un bote salvavidas y que nadie se movía, no sé, o se había escapado un barco o hasta podía tener muertos. Y bueno, finalmente era una boya que se había pinchado roto, una boya que estaba de lado. Ha sido ya un pequeño susto para comenzar. El lugar donde estamos se llama Isla Martillo, como digo, donde vamos a fondear, donde vamos a dormir. Mañana continuamos con la navegación por el Bíblico. Tenemos aquí el Aldas chileno, de rotero argentino, y estábamos comentando tema mar. Tema mar vamos a ver justo en esta zona, llegando a la Antártida, un mar más embravecido de lo normal. Y estábamos comentando que se utiliza en la náutica la escala bufor. La escala bufor te indica la intensidad del viento y esto los navegantes, sin mirar a la electrónica, solo mirando el mar deberíamos empezar a comprender qué tipo de fuerza hay con respecto a las olas y el color y lo embravecido que esté el mar. Yo creo, aquí, yo nunca he navegado por esta zona todavía, pero quizá lleguemos a ver fuerza 10, fuerza 11 no lo sé, pero sobre todo en alguna racha quizás sí. Que cuando es fuerza 10 se ve casi blanco. Fuerza 8 también, ya es bastante. Y esto va indicándote, el mar te indica perfectamente qué intensidad de viento tenemos. El lugar que tengo tras de mí, escondido tras la isla Martillo, es la estancia Harberton. Uno de los lugares más emblemáticos, más icónicos de todo Tierra de Fuego, de todo el canal Beagle, ya que la primera estancia de, bueno, gente que llegó desde el exterior, de extranjeros. Buenos días, gente. Desembargamos por la mañana, estancia Harberton. La razón principal de haberse descendido a la estancia Harberton, aparte del hecho de que es la primera estancia del lugar y de que aún no podemos salir hacia el paso de Drake, es que llevan años, si no décadas, recolectando restos de cetáceos. Por eso podemos ver por aquí vértebras de ballena con los discos de las mismas, incluso otro elemento de las ballenas, sus costillas. Tanto es así que estas costillas hacen de entrada hacia la casa, que por lo menos deben de ser de ballena azul, son enormes. La razón principal de haberse descendido a la estancia Harberton. Alegría Berinero, bueno pues hasta Camino de la Entancia hay que ir haciendo reparaciones y haciendo mejoras. los barcos son así la verdad que también es una parte muy bonita de los barcos no en estar siempre a todo y además haciendo estas reparaciones por el camino ahora estamos llegando por el beagle y estamos arreglando una ventanita porque si no vamos a tener problemas en el reino así que la estamos dejando ya fina filipina i i i i i i i i Música Estamos encontrando alrededor de esta isla diferentes crías muertas En esta colonia de Otaria La realidad es que se ven hermosas Se ven que no están raquíticas Entonces lo más probable es que no hayan muerto por el hambre Sino a manos de otros machos Probablemente también en aplastamientos Pero vemos crías muertas por aquí Por esta zona, también por allá Se ve que es algo común en esta colonia Hemos hecho esta parte del canal de Bigel Hemos dormido por aquí Ahora ya estamos saliendo de Bigel Y empezaremos a notar que el mar empieza a estar diferente Y espero que también el viento Mira como salta ese Como podéis observar El barco empieza a inclinarse A rolar bastante más Hay un poco más de viento Está lloviendo Estamos perdiendo la protección del canal Bigel Rafa que te vas al agua Estamos perdiendo la protección del canal Bigel Y saliendo ya a mar abierto Camino a la isla de los estados Viendo la carta de navegación La cual me han enseñado e interpretado Ya que yo no sé hacerlo todavía Quedan unas cuantas horas para llegar Estaremos fondeando casi al amanecer Otra cosa interesante Es que hemos visto un pingüino Bueno, el esqueleto de un pingüino Descarnado entero Y aquí no hay focas leopardo No hay tiburones Solo podría significar que En algún momento Hace no mucho tiempo Han pasado orcas Así que estamos atentos y vigilando Continúa la marcha Son la una de las que nos vemos A la mañana y en este lugar Este lugar es imposible dormir Fijaos como cruje todo Como todo se zarandea Estamos cruzando el canal de Lemer Y esto ya es así Y hay bastante fuerza A nivel de mar Viento Se han despertado porque Mis mochilas han salido volando De la cama Una persona ha salido volando De palmas por el pasillo Desde las habitaciones No se escuchan más que Cosas crujir, volar, chocar Y todo indica que obviamente En el paso de Drake Va a ser resto multiplicado Así que No me hago a la idea De cómo va a ser Por ahora sobrevivimos Sin pastillas para mareo Nos estamos probando Pero a ver Es imposible gente Dormir así Es Con una mano aquí arriba Para no estamparme con la cabeza El pie en el otro sitio Agarrarse como uno puede Sobre todo Positivo de este momento Mira Es que he visto una ola Romper contra mi ventana Y he dicho Ahora viene Yo creo que está entrando agua Que es solo condensación Lo positivo de este momento Es que El canal de Lemaire Debe estar cruzado En dos o tres horas Y luego podremos descansar El pase de Drake Va a ser estar así Dos o tres días Sin parar Incluso más intensidad Anoche cruzamos El estrecho de Lemaire Y como habrán notado El barco se sacudió De lo lindo ¿No? Tuvimos una linda batidora Dentro del barco Eso fue porque Había un poco de mar de fondo Del oeste Y cada tanto Chocábamos contra Alguna otra ola Y bueno Eso hace que el mar Este muy desordenado Y el barco Se mueva continuamente Para todos lados Ahora cuando crucemos el Drake Van a ver que El mar está muchísimo Más ordenado Porque son espacios abiertos Entonces la ola Se va ordenando Con los kilómetros Y vamos a recibir La ola De un solo lugar Eso va a hacer Que la navegación Sea un poco menos sufrida Que lo que fue anoche En tu cámara También voló Exacto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Por aclararle Estamos fondeados Ahora mismo Con el ancla echada Es simplemente El maldito viento Es el viento Ya estamos en fondeo Y miren lo que hace El viento Con el barco 45 nudos ¿Cuánto van a entrar en la raza? Si miras por afuera Hacen los willywood Afuera Una pared De agua Que viene hacia acá Que levanta el viento Son los famosos Vientos catabáticos Levantan paredes de agua Amanecemos En la isla de los estados Y esto es una puta locura Estamos fondeados En esta isla Que Pedro me decía Si ves volando Por aquí un pterodáctilo Que no te sorprenda Joder Ahora lo entiendo perfectamente Parece esta isla selvática En mitad de la nada Fuertes vendavales Y olas Parece la isla Del parque jurásico Y no solo esto El tema es que Aun estando fondeados Se levantan estos vientos De los que me hablaba Leo Hacen paredes De agua Que arremeten Contra el barco Y lo tumban Completamente O sea Da miedo estar en cubierta Porque parece que te llevas Se levantan torbellinos Remolinos de aire Que rodean al barco Fijaos en esta caja Esta noche Completamente arrancada Estas tapas Dañadas también Buah Buah chaval Buah O sea No se hace a la idea Lo que es esto O sea Aquí mismamente Aun estando fondeados Salir sin chaleco Es una locura O sea Las corrientes Que hay aquí debajo Estos vientos En superficie O sea Caes al agua Y es que no te da tiempo Estas aguas frías Ni a llegar a la puñetera isla Casi me arranca La pantalla de la cámara El micrófono Lo estoy sujetando Con la mano Y yo me he tirado aquí Al suelo Cuerpo a tierra Uff Cuerpo a tierra Esto es ahora mismo Y nosotros estamos Aquí en la puntita de San Juan de Salvamento En la isla de los estados ¿De acuerdo? Que hemos venido aquí A protegernos Pero mirad como está el patio A una de la mañana ¿No ves? Se para el viento Del domingo De esta noche Que es día 13 Y entonces ahí se podría ir Lo que pasa es que Mira lo que pasa después Mira eso son las 4 de la mañana Está bien Las 7 de la mañana Así mañana podemos ir Al Fabro del Fin del Mundo Pero otra vez viene la guerra Uff Y las 4 o 5 de la tarde Pero es un poquito menos Que lo de hoy Y ahí son Ya es las 5 de la mañana Del día siguiente Y ahí podemos irnos ¡Gracias! Hoy sí hemos podido desembarcar en la isla de los estados Después de ayer sufrir unos vientos tremendos Fuertes tornados húmedos con partículas de agua que lo calaban todo Se formaban por estos vientos catabáticos Es decir, formados por los cambios de temperatura Incluso en todas estas brumas acuosas se hacían arco iris Brutal, pero hablamos de peligrosas rachas De en torno a 150 kilómetros por hora lo que sufrimos ayer Igualmente estamos recorriendo un poco la isla Después de alejarnos de San Juan de Salvamento Que está bahía con fuertes vientos Que incluso hoy por la mañana seguían, aunque de menor intensidad Toda esta cara norte de la isla de los estados Hemos podido observar analizando los mapas Que está llena, pero llena de naufragios De veleros encallados por estas orillas y por estos fondos Sobre todo en la cara norte De hecho, si nos desprotegemos de esta densa vegetación selvática Comienzan de nuevo los vientos Esto es brutal Fijaos en esto Una isla completamente desierta Salvaje Con solo una construcción Pero una muy especial La vais a ver El verdadero faro del fin del mundo Cumplimos ya unas horas En este lugar Realmente increíble a nivel cultural A nivel histórico Y son varias las razones Este es conocido como el faro del fin del mundo Es el faro más austral De todo el planeta El faro de San Juan Construido por una expedición francesa En 1884 Julio Verne Escribió sobre él Y aquí tenemos una duda Porque no nos sabemos bien la historia No sabemos si escribió sobre este faro ya construido O lo visionó Sabemos que Julio Verne era El mago de las visiones Y posteriormente los franceses lo construyeron Ahí está la duda Igualmente tenemos a nuestros pies Madras originales De ese primer faro que se construyó Este está reconstruido Hace unos cuantos años Pero como veis Es increíble Está bajando la intensidad de los vientos Que ya casi no hay Ahora hay sol Prácticamente no hay olas Y si esto sigue así Significaría Que podemos emprender O retomar mejor dicho Nuestro camino hacia la Antártida Me acuerdo la primera vez Que estuvimos en la Antártida Atravesamos el mar de Drake Con un velero Y lo pasamos fatal Porque es un mar súper violento Con unas olas gigantescas Viento constante Y entonces es tremendamente incómodo Tienes unos mareos tremendos Pues toda la tripulación vomita Y demás El tiempo es muy malo El mar está muy frío El agua del mar está muy frío Y además Siempre al haber mucho viento Pues siempre hay muchas olas Que rompen Entonces hay muchas maniobras marinas Que pues por supuesto Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado en todas ellas Hace cuatro años Me parece que sé El año anterior A la última vez que fui yo Desapareció un avión chileno Un avión chileno Que llevaba científicos Y personal de logística Desapareció Se estrelló Se estrelló No se sabe Se estrelló cruzando El pasaje Drake El mar de Oces Se estrelló Bueno se estrelló Desapareció allí O sea que Que hay un peligro Cuando vas a la Antártida Hay un peligro real No podemos ocultarlo Pero bueno En la vida siempre hay que arriesgarse Si no no habríamos salido Nunca saldríamos de nuestra casa Nos encontramos en mitad del pasaje de Drake Y ahora sí son tremendas las murallas de agua que se forman Con profundidades de 3, 4 y hasta 5 kilómetros Me parece una barbaridad Estar navegando Estas zonas que convergen el Pacífico con el Atlántico Da la impresión de que estas aguas Además de ondas y salvajes Son muy oscuras Se ven como tremendas murallas negras Fijaos en esto Si bien es cierto Que la temperatura de las aguas De estas aguas Va a ir descendiendo aún más Según nos vayamos acercando a la Antártida Aunque dan como dos días de recorrido Ya tenemos aguas gélidas de 3, 4 grados Que junto con el viento y las lluvias Estamos en un paraje arrollador Esto es un sextante Es el instrumento que se utilizaba antes del GPS Y hace muy poquito que se dejó de utilizar Para los civiles fue hacia los años 90 Más o menos Que es cuando se empezó a hacer el GPS asequible Y además fiable La gente antes no se fiaba del GPS Y utilizaban sextantes Y se ha utilizado el sextante Tanto en aviones como en barcos Aunque ahora parece que sea un instrumento De hace mil años Es un instrumento que se utilizó hace muy poquito Es un instrumento que mide ángulos Se pueden usar para medir ángulos horizontales o verticales En este caso nosotros estamos midiendo El ángulo que hay entre el sol y el horizonte Y con este dato Con el ángulo que nos da el sol Entre el sol y el horizonte Hacemos unos cálculos Y podemos hallar nuestra latitud y nuestra longitud Con solo este aparatito de aquí Hoy en día el GPS facilita todo mucho Yo vengo de mis primeras expediciones con sextante Es decir, estando con la brújula y sextante O sea que he vivido la transformación De una era pre-tecnológica a la tecnología Y obviamente el GPS es brutal Porque simplifica todo enormemente En cualquier caso Para orientarte tú No puedes estar mirando el GPS todo el rato Lo que se utiliza siempre es el sol En regiones polares el sol es el referente El sol es la brújula Porque en muchos casos no funciona la brújula Entonces tú tienes que comprender bien Cómo funciona el sol Y cómo el sol es una brújula en sí mismo Entonces es lo que se utiliza Tú siempre vas utilizando el sol Haces tus cálculos matemáticos Automáticamente para entender En qué posición está Y por tanto dónde está el norte Dónde está el sur Y te orientas a través del sol Y de vez en cuando O al final del día solo Hechas una ojeada al GPS Para comprobar dónde te has colocado Pero tú no puedes ir con el GPS Mirando en todo momento Es absurdo y la brújula no es fiable Bueno, pocas horas más tarde Nos encontramos ya en la guardia En esta ocasión guardia nocturna En la guardia nocturna Tenemos que estar atentos al radar Que está acá Y tenemos que estar atentos también al AIS Que aparece en la pantalla aquella Por si podemos cruzarnos con algún barco Tenemos que siempre tener atención a eso Y también estamos atentos a las velas Y al motor Sobre todo a los ruidos del motor A los olores Porque es de noche Y no vemos demasiado alrededor Así que tenemos que usar todos los sentidos Para tener todo el barco controlado El piloto automático está saltando Porque hay mucha ola Como ven estamos agarrados Porque si no volamos por el barco Y cada vez que impacta una ala muy fuerte Sobre el timón Lo hace saltar Así que estamos atentos al piloto automático también Digamos que empezar a comprender un poquito más Cómo es navegar O cómo funciona una de estas embarcaciones Yo no tengo ni idea Pero como estamos también a la espera O atentos a olores raros O sonidos raros Pues bueno También sirve que esté alguien que no sabe navegar Porque eso sí que se puede enterar ¿No? Un sonido que parezca extraño Que salga de repente De forma repentina O lo mismo con los olores Si huele a combustible Si huele a humo Por otro lado Todavía no nos hemos cruzado ningún barco ¿No? O sea en sí Estamos en el culo del mundo Pues es lo que tiene Por aquí no hay mucho barco Pero bueno Sí seguir vigilando Como dicen Velas Motores Si queramos allá Son en torno a las 2 Y algo de la mañana A ver si me apaño también Para enseñaros un poco La carta de navegación Aún con los movimientos Tenemos a los costados Diferentes parámetros De navegación Nosotros somos Este punto rojo Realmente En todo el medio del pasaje de Drake Como estáis viendo Salíamos desde la isla de los estados Y queremos llegar a la Antártida El primer punto de tierra de la Antártida Que nos encontramos Son las islas Shetland Así que como veis Estamos a mitad de camino Más o menos Justo fijaos Esto pasa cuando salta el piloto Ya me han enseñado Que es el rumbo Que debemos tomar Sur y un poco al oeste ¿Verdad? Exacto Yo me acuerdo que había que hacer guardias Para que el capitán pudiera dormir Y nos ponían a nosotros Hacíamos las guardias nocturnas Y era tremendo Porque no descansabas nada Evidentemente haciendo guardia No puedes descansar Pero es que lo pasábamos fatal Porque estabas en un continuo vaivén Y al final acababas con la cabeza loca Porque te mareabas mucho Siguen pasando y pasando las horas Y a su vez pasando los días Afrontamos ya nuestra tercera noche En el pasaje de Drake Por suerte el tiempo No está tratando bien Y si bien es cierto que el mar Está revuelto Casi no hay viento Hay menos ola que ayer Y si continuamos con este ritmo Parece que podremos ya Llegar a la península antártica Antes de que nos pille el temporal Que nos está persiguiendo Quería hablaros también de un peligro De un problema Y es que la capa de ozono Se concentra de por sí De manera natural Por la rotación de la tierra Más cerca del ecuador En las zonas templadas Pueblo norte y polo sur Son las zonas más desprotegidas Por eso que es importante crema de sol De la que sea Una que nos proteja bien Pero crema de sol Porque es peligroso estar Sin ningún tipo de protección Ante esta estrella Que nos alumbra Lo malo de que vayan pasando los días Que el cansancio se acumula Lo bueno Que el destino está cada vez más cerca La Antártida está cada vez más cerca Ahora mismo estamos alcanzando Y cruzando El paralelo 60 Imagino que muchos ya sabréis Que los humanos Nos referimos con meridianos Y paralelos A una distribución O división Abstracta De nuestra propia tierra De nuestro propio planeta En el que vivimos Los meridianos Son los que continúan En Legrenwich Sin embargo los paralelos Están en paralelo A la propia línea del ecuador Vale ¿Por qué os cuento esto? ¿Qué tiene de especial El paralelo 60? A partir de ahora Todas estas aguas Por las que navegaremos Están protegidas Por tratados antárticos No se puede meter nada En este lugar Y tampoco sacar nada Del mismo Todo lo que encontremos Agua, hielo, animales Residuos Todo Está protegido Y debe quedar Intacto Por supuesto Ya terminando Debido a este tratado antártico Tampoco se puede Soltar Residuos Desde el propio barco Ya sean aguas sucias Ya sea papel higiénico A partir de ahora Cero Hablaremos más De estos tratados En la propia Antártida Porque es Verdaderamente interesante Para empezar Es una de las pocas veces En que Muchas naciones Se han unido Se han puesto de acuerdo Para proteger Una zona terrestre Aquí no se puede hacer Prospecciones En busca de minerales Ni en busca de petróleo Así que bueno Con el mar un poco más calmado Solito y poco viento Disfrutemos de Probablemente Nuestras últimas 30 horas de recorrido Hay que distribuirse Las tareas a bordo Digamos Son las personas Que vamos viajando Que no somos De la propia tripulación Del barco Tenemos nuestra función También Tenemos guardias Para que siempre Haya gente vigilando Y que si no sabemos Hacer algo Pues al menos Si escuchamos algo raro Por ejemplo Que lo avisemos Que hay un sonido raro Entonces no nos vamos A poner a manejar el barco Pero sí que está bien Que estemos vigilando Lo mismo para las comidas Aquí se desayuna Se come Se cena Todo en el barco Lógicamente En este horario Por suerte Hemos coincidido Con pocas olas Véis que se zarandea Pero poquito Igualmente No se puede comer En la mesa Se va repartiendo La comida Hoy por ejemplo Hay pizza Es como el picoteo Y se va comiendo Casi casi Vamos Como lo que va saliendo Se va comiendo Y es como hay que hacerlo Para que no salga todo Volando por los aires Así que lo dicho Pizza en esta ocasión Yo me traje Merquén Picante De los mapuches Lo compré En Esquel Realmente esto Tiene sus retos Porque vivir aquí Es muy complicado Descansar Resbalas Para adelante Y para atrás Por la cama Constantemente Parece que están Untados en aceite Pero además Hay momentos Como ir al baño O como cocinar O tomarte un té Que se complica Todo todavía más Tienes que intuir Cuando te va a azotar Una ola Cuando va a llegar La ola Porque si no Pues te echas Todo el té Por la cara Hostia Bueno chicos Que no puedo acabar No te lo dejamos Para luego Pero a mi lo que me consuela De verdad Es que Parche lo que parche Estamos juntos En esto Así todo el día Ha cambiado el viento Hay más olas Está todo más revuelto Incluso está nevando Se nota que nos estamos acercando ya A la Antártida Y está nevando fuertemente Tanto es así Que ahora las guardias Tanto por parte de la tripulación Como nosotros que viajamos En este velero Se intensifican Porque nos podemos topar Con grandes icebergs En cualquier punto del camino Moviéndose y zarandeándose también Por estas fuerzas del océano Y ya sabéis Todos Imagino lo peligroso que puede ser un iceberg Para un barco Así que Continuamos Y ya en modo tormenta Fijaos en todo esto ya Se ve brutal Como ha cambiado todo En estas horas de la noche Después de años Deseando estar en este lugar Algún día Después de meses de preparación Después de haber venido hasta Argentina Hasta Tierra de Fuego Haber cruzado el temido y peligroso Paso de Drake Estamos en la Antártida En una isla Cuyo nombre no hace honor A lo que yo estoy sintiendo Estamos en la isla Decepción Y aquí Comienza toda la aventura Vale, voy a explicaros un poco más Hace algunas horas Llegamos a las islas Y hemos continuado Hasta Islas de Excepción Todo esto son islas Que se conocen Como la zona preantártica Mañana Tendremos que navegar De nuevo a 70 millas Para llegar ya A la península Al verdadero continente Antártico No hemos podido hacerlo Porque la noche va a caer Y es muy peligroso En estas tierras Porque te puedes comer un iceberg Vamos a tener que dormir aquí Y navegar mañana Por la mañana Increíbles días Los que tenemos por delante En el continente blanco En la superficie virgen Más extensa del planeta Vamos a conocer su fauna Intentar presenciar Las migraciones De esta misma Las bases militares Si bien es cierto Que no podemos tocar ninguna Ya en Islas de Excepción Tenemos Base militar De Argentina Allí al fondo Tras de mí La base militar Española Una de las dos Que hay en la Antártida Si bien es cierto Que estaríamos bien recibidos En estos lugares No podemos entrar Por parte del tratado Del convenio con la IATO Esta embarcación En el Doblón Es parte de la IATO De esta organización Antártica Así que gracias a todos Por todo Estoy verdaderamente Emocionado Alegría marineros Ternua Acuadrón Rafagador Y toda la gente Implicada Fijaos en esto Vamos para adentro Y mañana Continuamos Subtitulado 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 Subtitulado